Ha sido el broche final de la semana por la seguridad vial. En el pabellón Fernando Martín se han entregado los premios del concurso Tú pintas mucho, con la presencia del alcalde de Fuenlabrada, la concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico y los miembros de la policía local. Actuaciones circenses han servido para animar a una grada tan ilusionada como ruidosa y que ha representado a los 3.500 participantes en el certamen, con premios como bicicletas, consolas y cámaras fotográficas. Según Manuel Robles, este tipo de iniciativas con los más pequeños se encarna en el espíritu de trabajo en seguridad vial del consistorio, que empieza desde la edad escolar con visitas de la policía local o circuitos a escala. Estas cosas, como es lógico, hay que empezarlo desde abajo, desde las propias escuelas. Yo quiero transmitir aquí mi agradecimiento a todos los colegios que han participado en esta semana y además, pues, lógicamente, felicitar también a todos los niños y a todas las niñas que han presentado trabajo. Hay que tener en cuenta que han participado cerca de 3.500 niños y niñas de cuarto y quinto de Fuenlabrada y, por lo tanto, mi agradecimiento a los colegios y a los niños y a las niñas. A este respecto, el regidor fuenlabreño ha recordado la próxima construcción con los fondos del segundo plane de un circuito de seguridad vial para la visita de colegios o entidades ciudadanas, cuya finalización está prevista para el último trimestre de este 2010. ¡Gracias!